Como duerme esto amor, alegremos esto amor, comencemos de nuevo, te quiero conmigo amor, como duerme esto amor, arreglemos esto amor, comencemos de nuevo, esta locura que por ti yo siento, se me va el aliento, termino mi cuento, terminemos esto, que la vida me tumbó, mi corazón quedó en dos, la llama ya se apagó, la rosa se marchitó, lo que teníamos tú y yo ya se terminó, todo ya se apagó y no quiero volver a vivirlo otra vez. Me duele ver que no estás y que con otra te irás. Quiero contigo estar, quiero empezar con usted. Todos los días, yo no desarte jamás, formemos algo más, que simplemente amamos ya, simplemente amamos ya. La llama ya se apagó, la rosa se marchitó, todo ya se apagó y no quiero volver a vivirlo otra vez. La llama ya se apagó, la rosa se marchitó, todo ya se apagó, todo ya se apagó, todo ya se apagó, todo ya se apagó y no quiero volver a vivirlo otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.